¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Vos me llamaste? Hola No me puedes echar para anestesia ¿eh? Vos me has llamado ¿no? Ya te puse anestesia Ok Creo que necesito más anestesia Ok, espérame ¿La primera? Ya mi madre Es que es la primera o 60 años Ya mi madre ¿Por qué es que eso te duela? Por mi si yo te juro, por mi si yo te juro que si me duele Ya mi madre No, yo no me muevo Piensa, piensa lo feliz que tú eras No, yo no me muevo, yo te prometo que no No me muevo, no me muevo Si te mueven ve Leticia, Leticia No, no, no Entonces Que malos son Que pendeja me saliste Lola Si a mi madre No te muevas, que en vez de Leticia Dicele Leticia ¿A qué hora murió Lola? ¿A qué hora murió Lola? Al hablar la cama se mataron Ya acabate Ya acabate, ya te queda la L No te doy nada más Ya Ay, cómo duele ah, eso ahí Me duele, me duele Me duele, me duele Más nunca Natacha mía No te creo, no te creo No te estás asustando a un cliente Con todas esas maneras No, no, no me vas a asustar No, no, mira ella como tiene Está asustando a una cliente ahí, mira La chica ya no se quiere tatuar ¿Por qué dice que yo soy un abusador? Mira cómo tiene un mano lightweight, ¿no? Sí. La gacha me engañaste. No, yo no te engañé, yo me lo hice y a mí no me corrió. La gacha me engañaste. Ay, parece que me estás quemando. Dime que falta mucho. Falta mucho, falta mucho. Un poquito, un poquito, un poquito. Ay, me duele más. Ay, mamá, me duele, Diosito. Dios siento que me mató hace esto. Es por el nieto. Oh, my God. Es por el nieto, lola, es por el nieto. Es por el nieto. Mira, ponte Jaden, ponte Jaden, a mí no te acaso. Oh, my God. Uy, espé, que me daba en tu piel. Ponte Jaden, lola, ponte Jaden. Ay, la gacha me engañaste, la gacha. La gacha me engañaste. La anestesia, la anestesia. Esto es buenísimo. El próximo tatuaje es gratis. Ay, yo me lo voy a acertar ninguno. Estoy loco, oh, my God. I love you, Yuma, ponte, I love you, Yuma. Ya, Brin, ya me plazo a un millón. Ponte I love you, Yuma. No te acaso. No la provoque. Ya, por fin, me lo voy a acertar. Oye, no se puso el nombre en marido y no puso el nombre en mierda. Oh, my God. Estás tan acaso. Lórico siempre. No, no me descoces. Yo tengo que estar en la gacha. No, ¿es el café bueno, Lola? No, el café es el que te... El que te regalas. No, el que da hacer la anestesia. No, no hace la anestesia, pero tranquilo. ¿No se te durmió? A ver, sacame el brazo, por favor. Sacame el brazo, sacame el brazo. Sacame el brazo. Sacame el brazo, sacame el brazo. Ah, perdón. No, 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 pon el brazo ahora. Vaya. Pon el brazo acá. Sí. El nombre tiene que estar vinándome a mí, porque si no se te ve al revés. Acá te lo tienes que hacer, ahí. Me dejas hacer donde yo digo... Donde usted quiera. Mire, esto es a voluntad de usted. Esto es fácil. Sí, sí, sí. Mientras no me duela, yo lo amo. Mientras no me duela, lo amo. Perdón. Ya está hecho. ¿Ves? Ya está hecho. Ya está casi, ya está casi. Ya se nos acabe. Bueno, contame una cosa. ¿Qué es esto, Lea? Lea es mi primer nieto, mi único nieto. Único nieto. Y la fecha de nacimiento de mi nieto. Te vas a ver. Es mi corazón, que me arrancaron un pedazo de mi corazón para sacarme a mi nieto. ¿Por qué te arrancaron un pedazo de tu corazón? A mí me encanta. Mira, aquí tiene la bolada. Lo que voy a hacer ahora, voy a ir para que él me busque algo para atrás de la bolada. Déjale, dale yo en el rojo, mira. ¿Por qué te sacaron un pedazo de tu corazón? Ponerme Sofí. Póntame, sacaron. Ser abuela creo que es lo más bello que Dios nos ha dado. Más que ser mamá, más que ser mamá. Digo, no es lo mismo ser mamá que la mamá. No, no es lo mismo ser mamá. No es lo mismo ser mamá. Mamá es tu vida, eh. Mamá es responsabilidad. Es responsabilidad, exacto. Abuela es vacilar. Abuela es disfrutar. Abuela es disfrutar. Abuela es disfrutar. Abuela es disfrutar y consentir. Abuela es disfrutar, es que los nietos viven lejos, viven en Alcanzas para ver ese carajo. Ah, viven en Alcanzas. ¿Y por qué no te vas a Washington? ¿Para qué el carajo te...? ¿Eh? No, no, no. Ah, sí, ¿tapilaste? ¿tapilaste? BELLA, está bello ese. ¿Viste? Tengo fotillo, Natasha. ¿Eh? Tengo fotillo. Pero, me lo mandes eso. Alcora, alcora. Espérale, busca algo para echarle aire. Pero no tiene nada, está parada. ¿Qué es dramático? Exacto. Te juro por mi tío que me duele mucho. Leticia. ¿A qué hora murió Lola? ¿A qué hora murió Lola? Acabas no mataste. Ah, a la hora la acabaste de matarte. Acabaste. Acabaste. Y ahora te queda la L nomás. ¿Ya? Uy, cómo duele esto. Ay, me duele, me duele. No, no te queda la Lola. No te creo, no te creo. Pero estás asustando a un cliente con toda esa muela. No, no te creo. Con toda esa muela que no es ese. No, la quiere. Estás asustando a un menor cliente. La chica ya no se quiere tatuar. porque dice que yo soy un abuso no, 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 no no, 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 no Me engañaste, me engañaste, me engañaste ay me engañaste, te doy me engañaste ay ay mi mamá me duele, Diosito Diosito que me mató así mismo Es por el nieto Es por el nieto, Lola, es por el nieto Es por el nieto Mira, ponte Jaden, ponte Jaden, ahora no te va a dar Ponte Jaden, Lola, ponte Jaden Ay, Natacha, me engañaste, Natacha Natacha, me engañaste La anestesia, la anestesia Esto es buenísimo, el próximo tatuaje es gratis No, yo me lo voy a hacer, no, 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 no No, 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 no No, 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 no Ponte Jaden, aman, aman. Madero, España y no lo ponte Voltea si Vamos, Vamos, con la nariz pero no tiene nada para que a dramática eso es tita caray 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 ya Lola magiquita tu me estas grabando vete pa carajo ya Lola ya Lola falta como media hora mas ya Lola en media hora te pone el año el año que morirte ya Lola no se porque te duele si acabo la talla de engaño a mi no me dolió ay ay apriete la mano no mueva la mano Lola no la voy a mover no la mueva Lola si mira si no te va a brindar ahi si 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 oh my god mira pa eso y que lindo que usted oh my god tienes que venir en luna a retocarlo no esta loco ya se que como usted quiere que si pero no esta agarró la anestesia no no me ha cogido anestesia claro porque esta porque estaba nerviosa porque estaba nerviosa porque estaba nerviosa mucho grite ay hasta a mi me dolió si Lola el lunes quiere retocarlo el cero parece un uno se quede cero se quede cero se quede cero ay mamá natacha te engaño natacha te engaño natacha si quedo mas lindo que mi natacha te mato te mato oh my god Ay Diosito, ¿por qué me hiciste esto? Ay, mamá. Tú me estimas, Natalcha. ¿Cómo me vas a matar? Pensé que tú eras mi amiga, coño. Pero si eso no duele, ¿lo hablas? Oye, si quedó más lindo, ¿eh? ¿Quedó más lindo? Ahora, ¿cómo no le dijiste la verdad a vos también? ¿Quedó más lindo? Amigas como vos, ahora prefiero tener enemigos. Así mismo digo yo. Ay, prefiero tener enemigos. Ay, Natalcha, me duele mucho. No. Tú me dijiste que no me dolía. Ay, pero no es verdad que está llorando. Ya. Ya. Natalcha. Huele, 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 huele. Natalcha. Huele, huele, huele. Huele, huele, huele. Huele, huele, huele. ¿Cómo te se lo dice? Eso no duele, huele. Huele, huele, huele. Eso no duele. ¿Qué es esa agua? Ah, en agua de la de Lola. No, no, no mentiste. Tengo un fotillo, Natalcha. ¿Eh? Tengo un fotillo. Pero, pero me lo mandes. A tu la cola, a la nariz. Pero, ¿buscas barco para echarle aire? Pero no tiene nada, para. Tiene dramática. Exactito. Te juro por mis hijos que me duele mucho. Ya, Lola. Magiquita, tú me estás grabando, vete pa' el carajo. Ya, ya. Ya, lo voy a hacer. Ya, ya, lo voy a hacer. Ya, lo voy a hacer. Ya, lo voy a hacer. Falta como media hora más, para. Ya, lo voy a hacer. Ya, lo voy a hacer. Es media hora de poner el año, eh. El año es favorita. Ya. ¿Cómo estuvo en mi Natalcha? Yo, no sé por qué tú hiciste tuve? ¿Qué tal? No, 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 no. El día acabó. Ya terminó. Estabas pasando por así. No, no, no. Te engañó. No, no, no. Nada, a mí no me dolió. ¡Ay! ¡Me duele ahí! ¡Me duele ahí! ¡Te come, güey! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Yo no la voy a mover! ¡Debe estar frunciendo! ¡Me va a romper la lona! ¡No, mira! ¡No te va a abrir nada ahí! ¡Oh, Dios mío! ¡Mira para allá! ¡Y qué lindo que guste! ¡Oh, Dios mío! ¡Tienes que venir en lunes a retocar! ¡Estás loco! ¡Ya sé que cómo te quedes! ¡Che, pero no te agarró la anestesia! ¡No! ¡No me ha cogido anestesia! ¡Ya no! ¡No me ha cogido anestesia! ¡Porque estaba nerviosa! ¡Porque estaba nerviosa! ¡Porque estaba nerviosa! ¡No me ha cogido anestesia! ¡Ay! ¡Natacha quedó! ¡Lola! ¡Ay! ¡Me duele ahí! ¡Hasta a mí me duele! ¡No sé yo! ¡Lola! ¡El lunes quiere retocar! ¡El cero lo quedó! ¡El cero parece un uno! ¡El cero parece un uno! ¡Se quedó de cero! ¡Se quedó así mismo! ¡Ay! ¡Mi madre me duele! ¡Ay! ¡Ay mamá! ¡Ay mi! ¡Nataya me engañó! ¡Ay! ¡Adiós! ¡Adiós!